En los 90 días, la Fiscalía deberá presentar formulación de acusación en contra del concejal Julio Vélez, investigado por el presunto homicidio de su esposa, María Claudia Castaño Avendaño, en abril del 2010. Ante la captura de Julio Vélez González, concejales de Cúcuta aseguraron que se debe esperar que la justicia decida el futuro del municipio frente a la presunta vinculación en la muerte de su compañera sentimental. El concejal de Cúcuta, Julio César Vélez González, quien desde anoche permanece recluido en el centro penitenciario, deberá esperar 90 días para que la Fiscalía presente la formulación de acusación en su contra como presunto autor del homicidio de su esposa, María Claudia Castaño Avendaño, en abril de 2010. El juez segundo penal del circuito de Cúcuta impuso medida de aseguramiento con detención preventiva en el centro carcelario del concejal Julio Vélez González por el presunto homicidio de su esposa, María Claudia Castaño Avendaño, en abril de 2010 en la vivienda de la pareja. El juez de segunda instancia encuentra que los argumentos de la señora juez de primera instancia no fueron acertados, que contrario a lo dicho por ella y en consonancia con lo dicho por la Fiscalía y la representación de víctimas, efectivamente existen elementos materiales probatorios que acreditan al señor concejal Julio Vélez como posible autor de la muerte de su esposa, María Claudia Castaño Avendaño. Hacer una inferencia como la hizo la señora juez de primera instancia, de modo tan ligero y tan precipitado, de que solo se había hecho un cotejo de dictámenes sin haber hecho ninguna clase de análisis o de demostración, resultaba la verdad penoso para el dolor de las víctimas. En la audiencia realizada el 24 de mayo del presente año, la juez primera penal municipal negó la medida de aseguramiento contra Vélez González por declarar insuficiente las pruebas presentadas por la Fiscalía. La defensa apeló la decisión ante un juez de circuito. Pues la orden del señor juez en ese momento fue capturarlo, proceder inmediatamente a la captura por parte del custodio de la sala de audiencias. De ahí tendrá que ser remitido a la autoridad penitenciaria, me refiero al INPEC. No conozco en la ciudad de Cúcuta cuáles son los establecimientos carcelarios, pero allá es donde debe ser llevado porque la orden fue de reclusión intramural sin beneficio domiciliar. Según el abogado defensor, en aproximadamente 90 días la Fiscalía presentará la formulación de acusación en contra del concejal. No, continúa la audiencia de acusación para el descubrimiento de las pruebas que tiene la Fiscalía y la representación de víctimas, luego la audiencia preparatoria y finalmente el juicio. Hay un término genérico en 90 días que contarán desde la audiencia de imputación. No tengo claro cuánto tiempo ha transcurrido, pero tengo cierto que la Fiscalía, antes del vencimiento de ese término, presentará el escrito de acusación. Por su parte, Patricia Bendaño, madre de María Claudia, aseguró que después de tanto tiempo se comenzará a hacer justicia con la muerte de su hija. El sentimiento de que se va a empezar a hacer justicia con la muerte de mi hija, porque yo sé que mi hija no se suicidó, y también es esa tristeza de sentir que ella no está. Además aseguró que el análisis del juez concluyó que la hipótesis de un suicidio quedó desvirtuada y que su hija fue asesinada. A TN Noticias se estableció contacto telefónico con el abogado defensor Jaime Granados, quien reside en la capital de la República, y opinó sobre la situación de su defendido. Porque el juez en su decisión no lamentó de ninguna manera lo que dijo, lo que constituye una verdadera arbitrariedad, una actuación rayana en la ilegalidad, y como consecuencia de ello presentaré el día de mañana una acción de tutela para que sea el Honorable Tribunal Superior de Cúcuta que se encargue de corregir semejante hierro, puesto que no tiene otra manera de calificarse de esa decisión. Sí, inmediatamente se tomó la decisión, él me llamó, estaba uno de mis abogados de mi enfrente con él, pues estaba realmente estupefacto, no podía dar crédito a lo que había visto, pero pues él es una persona que usted ha visto, le ha puesto la cara a la justicia, que él no ha cometido ningún delito, que pudimos establecer, y los periodistas que acompañaron a la audiencia se dieron cuenta, como yo refuté punto a punto conclusiones de una fiscal, fiscal que Cúcuta sabe que hoy en día está presa con una decisión condenatoria confirmada por la Corte Suprema de Justicia, y sabe también la Cúcuta que desvirtuamos todos los cargos contra el concejal, no vamos, más allá de cualquier discusión, fue un suicidio, que no fue un homicidio, el Ministerio Público con agente especial nos apoyó y entendió que no había mérito alguno para una medida de aseguramiento, de manera absolutamente inexplicable, sin ninguna justificación, sin ningún análisis sobre la razonabilidad y sobre la necesidad de la medida, fue una decisión abiertamente arbitraria, repito, contraria de manera sin ninguna derecha, que para eso existen las acciones legales, y por esa vía vamos a actuar. Bueno, lamentable, yo desde todo punto de vista confío en la justicia colombiana y esperamos que las cosas se aclaren para bien de la familia de la señora o para bien de la familia de Julio, lo que queremos es que haya claridad de justicia, no estoy diciendo quién es culpable, quién es inocente, pero es un hecho lamentable, creo que no estamos felices por lo que pasa, sino que estamos más bien tristes por todo lo que ha pasado. Es una situación lamentable para una persona como el doctor Julio Vélez, un buen compañero, una persona preparada en proceso de formación académica, estudioso, juicioso de los temas del consejo y la ciudad. Lamentamos profundamente este hecho del resort de la justicia, será ella quien corresponda determinar. Queremos, por encima de todo, que salga a los públicos la verdad y que se determine en los responsables de la muerte de esta niña, que también es lamentable y la familia sufre por eso. Pero definitivamente sí en el consejo estamos tristes por nuestro compañero y deseamos que toda su familia tenga fortaleza y que él también pueda soportar esto y que la justicia salga avante en el tema, precisamente. Como concejal, lamento mucho que un compañero esté pasando por esas circunstancias, sin embargo, hay que ser respetuoso y confiar en las autoridades judiciales de nuestro país para que se esclarezcan los hechos sucedidos hace más de dos años con la muerte de esta joven castaño. Yo quiero, pues, sí, rechazar la actitud de algunas personas que se hicieron a la audiencia con los medios de comunicación. Ustedes cumplen una labor y, pues, lo que sucedió con el reportero de la opinión, con lo que sucedió con el del troo, sí es algo reprochable porque combina la facultad de la libertad de prensa.